Es importante que se pueda tomar en cuenta artículo por artículo, que se pueda revisar de manera exhaustiva este Código Procesal Penal. Lo lamentable es que, por lo visto, esto es más una cuestión de fondo que de forma. ¿Por qué? Porque tenemos más de 20 años, es decir, han pasado más de cuatro gobiernos ya. ¿Cuántas correcciones que se le ha hecho al proyecto? Exactamente, pero que todavía estamos a la actualidad en esta situación donde hay que continuar revisando de manera muy puntual cada artículo del Código Procesal Penal, como bien lo decía el presidente, para que no quede un detalle por fuera. Sí, parece incluso que va a faltar hasta el tiempo, y sobre todo teniendo en cuenta que ya la Comisión Especial, de hecho, durante el fin de semana, entendemos que fue así, culminaron con la revisión, pero todavía faltan procesos, como por ejemplo los debates, y luego entonces ya el informe que estarán presentando con cada una de las modificaciones o correcciones para las cámaras. Bueno, esto va a traer mucho más, o sea, va a generar todavía mucho más noticias, porque, bueno, ya el presidente, como mencionabas, ya se ha pronunciado, así que obviamente debe revisarse, revisarse bien, pero ya la legislatura está culminando también. Sí, definitivamente. Sí, sí, ya lo que le queda, una semana. Sí, y en menos de un mes se cambia la gestión completa de los integrantes tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Baja. Y el cambio entonces de este acto que tendrá el presidente de la República para asumir su segundo mandato, normalmente se hace desde el Congreso de la República Dominicana en la Asamblea General, va a ser entonces en el Teatro Nacional, debido por un tema de espacio, como mencionaba el presidente, porque han invitado a más de 10 jefes de estados, es decir, otros presidentes de otros países. Entonces, para un tema de espacio, el protocolo que sabemos que es bastante riguroso, desde la Asamblea Nacional del Congreso de la República, se están también haciendo unas que otras remodelaciones dentro de la misma Asamblea General, entonces para evitar estos contratiempos y que pueda haber el espacio suficiente, se está pasando hacia el Teatro Nacional, algo bastante particular. Eso tiene que venir con una advertencia para la gente de una vez. Bueno, es un día feriado igual, pero no vaya por la Máximo Gómez ni sus alrededores. Exactamente. Nada de los alrededores del Teatro Nacional. Son 10 mandatarios que van a venir con comisiones, además, grandes comisiones, por eso... Por eso el cambio del espacio, totalmente. Claro que sí. Así iniciamos a N7 Amanecer, invitándoles a todos ustedes a que se queden con nosotros. Los residentes en Valiente, Boca Chica, protestaron al ser desalojados de sus viviendas. La violencia se apodera de Consuelo. Hombre trata de agredir a propietario de cafetería. Bueno, arden las redes sociales. Se trasladará acto de toma de posesión del presidente Luis Abinader del próximo 16 de agosto del Congreso al Teatro Nacional. La comisión especial que estudia el Código Penal en la Cámara de Diputados ha concluido con una parte del proceso. Unicef se suma en apoyo al artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño con el Código Penal. La fiesta olímpica, el evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca. Y muy pronto, vivirás junto a nosotros esa experiencia. 32 competiciones y más de 10.000 atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica. Juegos Olímpicos París 2024. Desde el 26 de junio al 11 de agosto. No te lo puedes perder. Por Antena 7 y Antena 21. Canales oficiales. Nos vamos a tirar a la calle, en verdad, en verdad nos vamos a tirar a la calle porque si no nos dan una respuesta rápido, nos vamos a permitir que nos desalojen. Iniciamos con las informaciones. Los residentes en Valiente, municipio de Boca Chica, realizaron una manifestación. Esto tras ser desalojados de sus viviendas luego de residir de aproximadamente 30 años en la comunidad. Nuestra compañera Lissette Brazova se trasladó hasta donde ellos y conversó con cada uno. Estamos protestando porque viene supuestamente un desalojo porque aparecieron los dueños. Pero hay notificación de muchas personas que no están en la notificación, o sea, que son ficticias, que no existen, que no han vivido nunca aquí. ¿Ustedes no saben quién exactamente está haciendo el desalojo? Una supuesta compañía. Es que está por hacer el desalojo. Yo lo que le pido al gobierno es que, por favor, por favor, mi ahorro que yo tenía, mi ahorro que yo tenía en la zona franca, yo lo invertí ahí, que por favor, hay demasiadas personas en este lugar con más de 25 años. No queremos que nos desalojen. Aquí hay personas que tienen 15, 20, 30 años. Ahora apareció los supuestos dueños, no sabemos quiénes son y no queremos que nos desalojen. Aquí hay miles y miles de personas, gente enferma, niños, mujeres embarazadas. Y no vamos a permitir que el gobierno, por favor, que trate de ver qué trata de hacer con nosotros, porque nada más no es desde ahora. Ya van varias veces que ellos vienen con eso mismo y le ponen a uno en un estado de nervio. Yo le quiero hacer un llamado al gobierno para que él sea que interceda ante este desalojo, porque no sabíamos, tenemos más de 20 años, casi 30 años viviendo aquí. No me han dado respuesta. Simplemente llevaron una notificación que no iban a desalojo. El hombre fue con engaño a mi casa diciendo que le tengo una nota de voz en mi teléfono diciendo que no iban a dar título de propiedad y que estaban regularizando el área para ver cuáles tenían título y quiénes no tenían título. Y fueron con engaño a mi casa y yo lo recibí todo pensando. Y después surgió que era una notificación 15 días para uno, para venir a desalojar a uno. Nosotros necesitamos que el presidente tome carta en este asunto porque estamos padeciendo y todo el que vive aquí somos personas pobres, de bajos recursos. El que tiene que hacer algo es el presidente porque imagínense usted, nosotros no estamos en condiciones de comprar, sino de al paso uno puede negociar con los dueños de esto porque en realidad si tienen su papel y están al día, pues ellos serán la persona que tiene que hacer una reunión con uno para ver hasta dónde se puede llegar. Tenemos treinta y pico de años aquí y ya estamos cansados de desalojo porque la situación es que ellos vienen con unos papeles falsos y ya van par de veces que vienen con esos papeles y uno no puede dormir, uno no puede estarse tranquilo. Esa compañía ahora viene siguiendo que desalojemos y nos da 15 días, en vez de decirnos, nos dan 15 días para que desalojemos. Se vence el miércoles. Se vence el miércoles. Entonces el gobierno tiene que tener reconocimiento de esto que está haciendo. Nos vamos a tirar a la calle, en verdad, en verdad nos vamos a tirar a la calle porque si no nos dan una respuesta rápido, nos vamos a permitir que nos desalojen. Vamos a cambiar de tema esta vez para compartir algunas denuncias, reportes que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Nos vamos a Villa Consuelo, lugar donde se escenificó un incidente bastante complicado y hasta alarmante. Se trata de una persona, perdón. Vamos a compartir esa información más adelante. Básicamente no tengo apuntador, dos semanas, muchachos. Vamos a arreglar eso. Vamos con nuestro compañero Rafael Martínez, que nos tiene las noticias más importantes de la región norte de nuestro país. Adelante, Rafael, ya te estamos haciendo esperar. Buenos días. Hola, saludos, buenos días. Temprano en la mañana presentamos el resumen de las principales informaciones de Santiago y la región norte en este AN7 al amanecer. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública en la frontera han adoptado medidas preventivas con la aparición de un brote de antra en el vecino país de Haití. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona norte del país. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, Cefrón, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, revisan los haitianos que cruzan la frontera para evitar posible brote de antra. Sin embargo, el director regional del Ministerio de Salud Pública en la zona de Dajabón aseguró que en el vecino país de Haití se han registrado algunos casos sospechosos, pero aún no han sido confirmados. Y la información que tenemos es que la OPS ni el CBC que trabaja en Haití han reportado casos positivos de antra. Han habido sí sospechas, pero no confirmados. La información desde la frontera norte en Dajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Una patrulla de la Policía Nacional ultimó a un joven cuando éste presuntamente enfrentó a tiros a los agentes policiales en un suceso ocurrido en la entrada a La Lomita, Distrito Municipal Las Lagunas. Se trata del ex cabo de la policía Edinson Joel Castillo Avelino, de 31 años, quien según el fiscal titular Yoreibis Rivas, tenía un amplio prontario delictivo. Una persona que ha estado constantemente en conflicto con la ley penal, ya yo recuerdo que me entrego cuatro veces, ¿verdad? Y que era asimilado como una persona que me guía droga, que me guía de una banda. Una vez recuerdo que lo allanamos y tenía varias máquinas de motores, chasis, ¿verdad? En este momento se dice, y parece ser que es así, porque veo la guagua de la policía con un impacto de bala. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director ejecutivo de la empresa distribuidora de energía del Norte y del Norte, Andrés Cueto, dejaron inauguradas varias obras eléctricas en la provincia de Espaillat, con una inversión de 231 millones de pesos. Se trata de la potenciación de las submetaciones Moca Vieja y Moca Nueva, así como la rehabilitación de redes e iluminación del Distrito Municipal de Monte de la Jagua y Boca Ferria, la que beneficiarán a más de 40 mil familias. Esto es cambio. A esto fue que apostaron los dominicanos y los municipios de esta gran provincia. Hoy, continuando con este ambicioso plan de repotenciación de submetaciones y de actuación de redes, gracias al señor presidente Luis Abinader y a la señora vicepresidenta y presidenta del gabinete eléctrico también, nos llenamos de satisfacción al entregarle la repotenciación de las dos submetaciones de aquí, que el municipio de Boca. Y lo más importante es que esto lo hemos logrado con una inversión de 178 millones de pesos. El primer cornista dominicano de fama internacional, Edwin Omar Rosario Morel, el corno tropical, ofreció un concierto en su comunidad natal Las Lagunas. Este joven talento busca el apoyo de los dominicanos para poder ingresar a la Universidad de Harwell, Estados Unidos. Sí, sí. En enero de ese mismo año, tuve la oportunidad de audicionar nuevamente para la universidad y me gané una beca completa de cuatro años en la universidad, siendo el primer cornista dominicano. Pero, ¿qué pasa? La beca solamente me cubre la matrícula. Lo que me falta es la estadía y la comida, que estamos haciendo conciertos y tocando puertas para que Dios provee para lo que me falta. Bueno, pueden apoyarme, pueden buscarme en mis redes sociales como el corno tropical, a mi número de teléfono 829-391-8830. Cualquier aporte y cualquier sentimiento que tienen para aportar será muy bien agradado y agradecido. Así amanece la ciudad de Santiago y toda la zona del Cibao en materia informativa. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con AN7 al amanecer. Buenos días. Buenos días para ti, Rafael. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso seguiremos informándoles aquí en AN7 al amanecer. No se vayan. De vuelta con más informaciones. Un incidente alarmante se produjo en la localidad de Consuelo cuando un hombre sordomudo intentó agredir al propietario de una cafetería, conocido localmente como El Gordo, con un arma blanca filosa. El ataque fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En el video se observa al hombre sordomudo corriendo hacia el local con el arma en mano. Sin vacilar, entró en el establecimiento e intentó agredir y también herir al propietario. A pesar de resultar herido en el rostro en el primer intento del agresor, el propietario reaccionó rápidamente y tras un forcejeo logró desarmar al atacante. Testigos presentes en las puertas del local ayudaron a capturar al agresor. Hasta el momento no se han revelado las razones exactas que motivaron este incidente. Otras informaciones también que nos envían a través del 829-420-1245. Compartimos este audiovisual que nos enviaron a nuestra redacción captado por una cámara de seguridad. El momento exacto en el que un hombre robó un celular en un colmado que estaba ubicado en la calle Guayacanes del sector Claret. Él ingresó como si fuera un cliente, parece que no había nadie en el mostrador, detecta que hay un teléfono celular y se lo lleva como si fuera de él. En otras informaciones, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, pide se investigue, acuerdo que hizo la Procuraduría General de la República con Ramón Emilio Jiménez. Son muchos los cuestionamientos que hay alrededor del caso concreto de Emilio Jiménez, muchos los cuestionamientos de lo que ha sido ese proceso. Incluso se han hecho planteamientos oficiosos de que personas relacionadas con él mismo trabajan en Procuraduría. Entonces yo creo que hay que investigar y como que le habrían dado algunas facilidades. Yo creo que eso hay que investigarlo y en el caso concreto de Emilio Jiménez que esto se conozca y ver cuál es el alcance. Se habla de personas que han fungido como abogado de él y no solamente como abogado de él, sino además dentro de los abogados también que tienen la responsabilidad de perseguir. En el caso concreto de Emilio Jiménez hay mucho conflicto de intereses que no deben darse en esta facultad que debemos preservar en beneficio del Ministerio Público. El criterio de oportunidad, las relaciones premiadas porque le ha servido para servir muchos resultados. Eso hay que cuidar. Y por eso es bueno que en ese caso en concreto se hagan las investigaciones de rigor y se pueda obrar, se pueda presentar la mayor de las transparencias para que todas estas incongruencias, estas anormalidades que se han venido presentando puedan ser esclarecidas. Por otro lado, en espera de una nueva designación de integrantes, así se encuentra el tercer tribunal colegiado del Palacio de Justicia del Distrito Nacional por la defensa de Arsenio Quevedo, ex presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, acusado de pertenecer a una red de sicariato responsable de varias muertes de transportistas. De no producirse que acoja nuestro incidente de extinción, lo que procedería ya sería conocer el juicio de fondo, para lo cual entendemos que estamos esperando un descargo. Y en otras partes de la acusación, supuesto autor intelectual, de la principal base del proceso, haber quedado libre, ¿qué pasará con lo que es el accesorio? Entonces nosotros estamos esperando en este momento que nos asigne un tribunal, una designación nueva de integrantes, pues los que ya integraban el tribunal no pueden conocer, y estamos a la espera de esto para poder empezar a conocer el debate de las pruebas y el proceso en sí. Quevedo es señalado por el Ministerio Público como el principal imputado en el caso que establece el desarrollo de una práctica criminal ejecutando transportistas por diferencias o conflictos en las rutas de transporte público desde finales del 2008. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en conjunto con otras instituciones castrenses se realizaron 70 operativos y allanamientos en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde arrestaron a 23 personas y confiscaron 10,572 gramos de distintas drogas. Las autoridades ocuparon 7,047 gramos de cocaína, 2,693 de marihuana y 832 gramos de cocaína. Un arma de fuego con su cargador, un arma de fabricación casera, varias cápsulas, tres celulares y 7,840 pesos en efectivo, entre otras evidencias. Los operativos se concentraron en los barrios de San Martín de Porres, La Castellana, Los Rieles, Rivera del Jaya, Agua Rubia, La Colchonera, Los Ingenieros, Las Colinas, San Pedro, Hermanas Miraval, San Vicente de Paul, entre otros. En otro sentido, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio de fondo contra los implicados en el entramado de corrupción desmantelado mediante la operación antipulpo que estafó al Estado con más de 5 mil millones de pesos encabezado por Alexis Medina Sánchez. El tribunal tomó la decisión tras la ausencia justificada del testigo José Florentino Rodríguez, actual presidente del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas, a quien la barra de la defensa continuaría el contrainterrogatorio. Florentino Rodríguez está fuera del país cumpliendo compromisos institucionales de su cargo. Esta audiencia fue fijada para el próximo lunes 29 de julio. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el Código Procesal Penal de la República Dominicana ha concluido con la lectura de los tres proyectos que conoce, teniendo pendiente la apertura de los debates y la conformación del informe que será presentado ante el emiciclo. Nuestro compañero Carlos Guzmán trabajó el tema y nos amplía. A tan solo tres días de que vence la actual legislatura ordinaria en el Congreso Nacional, los comisionados de rendir un informe sobre la propuesta del Código Penal trabajan a todo vapor. Para presentar ante la Cámara Baja los resultados del estudio de los proyectos, tanto el enviado por el Senado como los propuestos por varios congresistas, desde ya anuncian que habrán modificaciones y queda la duda, si habrá o no Código Penal. Nosotros concluimos la lectura de las tres iniciativas, tanto la que vino del Senado, tanto la de José Horacio y Magda Rodríguez, así como la de doña Rafaela y Sadoc y Duarte. Es decir, las tres iniciativas de que fuimos apoderadas ya fueron leídas completamente, sus diferencias, e inclusive definimos algunos puntos y en el día de hoy nosotros lo que vamos a trabajar es en poder concluir. Pero recuerden, cada uno de los miembros de esta comisión tiene su posición y tenemos que respetarles, respetar el debido proceso y respetar las propuestas que tenemos que conocer aquí. Los congresistas siguen enfrentados por la pieza donde algunos aseguran que el mismo debe ser aprobado tal cual fue enviado de la Cámara Alta, mientras otros señalan que de ser aprobado tal cual sería una aberración contra el pueblo dominicano. Es verdad que hubieron 93 intervenciones en la vista pública, entonces yo creo que si se recoge todo eso podríamos aprobar el código. Pero vamos a ver, la comisión se va, tiene hasta el miércoles, hoy hay sesión, mañana hay sesión, el miércoles hay sesión y el jueves termina la legislatura. Por la salud del código, lo más prudente es que el código se apruebe tal y como vino del Senado, puesto que tenemos un año en el Vacation Ley para modificarle los artículos que nosotros como comisión entendemos que se pueden modificar, que serían muy pocos artículos, porque todos sabemos que hay algunos artículos que según el mandato que nos da nuestra Carta Magna es imposible modificarlo, pero hay dos o tres artículos que son los que se podrían modificar. Yo creo que por la salud de la República Dominicana ese código tiene que ser modificado tal y como vino del Senado de la República, porque tiene demasiadas inconsistencias y yo creo que aprobar ese código tal cual lo mandó el Senado es combinar ese código a que se ha declarado inconstitucional en muchos de esos artículos y a que se ha observado por el Presidente de la República. Esperemos que no usen la mayoría mecánica que tienen para pasar ese código sin corregirle tantas cosas para garantizar la protección de la infancia de los niños y niñas. La Comisión Especial tiene hasta el miércoles para rendir su informe ante la Cámara de Diputados luego que el hemiciclo prolongara el tiempo para un mayor proceso de estudio. Vamos a cambiar de tema para referirnos al Fondo de las Naciones Unidas para la primera infancia UNICEF en su participación pública en las recientes vistas públicas organizadas por los congresistas se sumó al planteamiento de que es preciso garantizar la compatibilidad entre el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño con el Código Penal porque el citado artículo invita a los Estados signatarios a emplear todos los esfuerzos para proteger a niñas, niños y adolescentes contra todo tipo de violencia. El Comité de los Derechos del Niño al analizar el informe de avance de la República Dominicana ha instado al Estado parte a que, y cito, prohíba de forma expresa y elimine los castigos corporales tanto de la ley como de la práctica en todos los ámbitos incluidos el hogar, los centros con modalidades alternativas de cuidados y las guarderías. Esta recomendación fue aceptada por la delegación que viajó a Ginebra que estaba liderada por el Mirex y Conani reconociendo la necesidad de que el Estado Dominicano armonizara su marco legal con estas prácticas internacionales. En República Dominicana el 64% de los niños, niñas y adolescentes entre 1 y 14 años ha sufrido violencia física o psicológica de sus cuidadores y la cifra aumenta a un 70% en las edades comprendidas entre los 3 y 4 años según datos de la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados del 2019 efectuada por UNICEF y la Oficina Nacional de Estadística. Como lo mencionábamos al inicio de nuestra programación para este próximo 16 de agosto se estudia la posibilidad de trasladar la juramentación del presidente y la vicepresidenta de la República ante la cantidad de invitados internacionales esperados. para que la asamblea conozca de una solicitud de traslado del acto de juramentación del presidente de la República y la vicepresidenta el próximo 16 de agosto que se haría en las instalaciones del Teatro Nacional en virtud de que según nos lo ha solicitado así el Poder Ejecutivo este viene una gran cantidad de delegaciones internacionales y sobre todo una gran cantidad de jefes de estados cuando digo jefes de estados me refiero a presidentes de la República reyes y primeros ministros que sobrepasa yo diría que sobrepasa los 10 hasta ahora he confirmado 13 jefes de estados primero ministro el rey de España este y en el salón de la asamblea nacional resulta imposible por el tamaño el poder colocarlo tanto a la mesa directiva como a las diferentes delegaciones que vienen una gran cantidad de delegaciones como casi yo diría que casi va a ser un récord de cantidad de delegaciones que vamos a tener en la República Dominicana este miércoles reunidos en asamblea el Congreso Nacional aprobará las actas de elección de Luis Abinader y Raquel Peña Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados dio la información en la sesión de este lunes por otro lado también la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que elevaría a la Caleta como un municipio la Caleta que tiene proyectos sometidos desde 2017 solicitando la elevación de territorio de verdad que cuenta con la identidad social con la identidad cultural con la población son 15 mil habitantes que exige la ley y tiene más de 60 mil habitantes en la Caleta allí está el aeropuerto el parque submarino el ITLA hay subcentros hay colegios escuelas hospitales bueno cuenta con toda la característica para ser elevado de territorio la fiesta olímpica el evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca y muy pronto vivirás junto a nosotros esa experiencia 32 competiciones y más de 10 mil atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica Juegos Olímpicos París 2024 desde el 26 de junio al 11 de agosto no te lo puedes perder por Antena 7 y Antena 21 canales oficiales como la mayoría ya sabemos este lunes la República Dominicana se despertó con la noticia que en Haití se ha registrado un brote de antrax generando con esto preocupación sin embargo las autoridades dominicanas llamaron a la ciudadanía a no alarmarse ya que mantienen una vigilancia permanente en la frontera de nuestro territorio dominicano nuestra compañera Esther Sánchez se nos amplía el antrax es una enfermedad poco común pero grave causada por una bacteria que afecta principalmente los animales salvajes y domésticos con pezuñas especialmente en el ganado vacuno ovejas cabras camellos y vacas puede presentarse en los seres humanos cuando son expuestos a la bacteria generalmente a través de la manipulación de animales o cueros de animales inhalación de la esporasa o el consumo de carne contaminada los síntomas incluyen picazón en la piel expuesta y luego aparece una gran ampolla o úlcera que adquiere un cascarón negro que la cubre fiebre fatiga malestar y tos o dolor toráxico en el plazo de dos a cinco días aparece en fiebre alta pulso acelerado y dificultad respiratoria a través de la piel de las personas cuando estas tienen una herida igual que el pétano una herida se introduce ahí entonces es una espora que vive en el suelo en la tierra y que al introducirse en los tejidos se transforma en un vacilo que se llama forma vegetativa a partir de la cual produce la infección como ustedes habrán leído hay tres tipos de infecciones la principal es la infección de la piel que era precisamente el antre que tenía el trubillo y existe la respiratoria que generalmente se produce en esas personas que están en contacto con piel básicamente y de ahí si es que se puede producir el brote con animales y la gama intestinal ante la alarma que ha creado en la república dominicana la reciente información sobre una sospecha de brote de antras en el territorio haitiano el ministerio de salud pública pidió a los ciudadanos mantener la calma ya que de inmediato se están tomando las medidas preventivas cuando en primer lugar las direcciones provinciales de salud que tenemos en cada provincia están ya informadas y debidamente han estado en comunicación con el servicio nacional de salud para estar atentos igualmente se han acercado a lo que es la parte fronteriza en las puertas para tener una vigilancia y control sobre todo vigilando cualquier personal que vaya a entrar al país pero realmente hay que tener cuidado con la parte de los animales enfermos igualmente un nacional o una persona que vaya a entrar a nuestro territorio que tenga síntomas evidentes de la enfermedad el viceministro de salud colectiva doctor Eladio Pérez aseguró que están listos ante cualquier eventualidad a los hospitales ubicados en la zona fronteriza nosotros simplemente se puede utilizar un cultivo tenemos capacidad PCR también tenemos pruebas de anticuerpos que podemos utilizar o sea que el país cuenta con la capacidad diagnóstica para trabajar esta enfermedad y en salud segundo lugar y hay que destacar que el tratamiento es muy sencillo si se hace un diagnóstico rápido todas las infecciones pueden ser tratadas el tratamiento son antibióticos de común uso como penicilina eritromicina se pueden utilizar tetraciclinas estrazona y sobre todo la dosis ciclina y estamos abastecidos en el nivel público y se ve también en privado ya que estos son de amplio uso o sea que no tenemos esa parte de preocupación el sistema está preparado para ver eso además las autoridades dominicanas prohibieron la entrada de animales provenientes de Haití para evitar la propagación del virus estar sánchez a en el 7 seguimos hablando de este tema y es que ante el posible presunto brote que se ha generado en Haití con esta enfermedad antrax tanto el ministerio de defensa el ministerio de salud pública también el ministerio de agricultura han reforzado los controles en la zona fronteriza más específicamente nuestra compañera también esther sánchez trabajó este tema y nos amplía detalles a raíz de la información se han establecido controles rigurosos en la frontera entre ambas naciones como medidas de prevención para evitar que el trasiego de humano y de mercancías pueda servir de puente para el ingreso de la bacteria que transmite la enfermedad la fuerza armada el ministerio de fuerza armada o el ministerio de salud pública están tomando la medida necesaria para controlar en caso de un brote de este tipo pero hasta ahora no tenemos caso positivo de antrax mediante un memorándum firmado por el ministro de las fuerzas armadas de la república dominicana teniente general carlos luciano díaz morfa se ha manifestado la alerta y se le instruye tomar cuantas medidas sanitarias sean necesarias con el fin de que sea controlado la entrada por vía aérea terrestre o marítima el ingreso de personas equipajes y mercancías procedentes de la vecina república de haití ante el brote de antras detectado en dicho territorio eso es medida preventiva para su país uno puede sentirse por ejemplo los morenos no pueden sentirse mal por eso porque hay que tomar medidas sí estoy de acuerdo con con esa decisión que están tomando los ejércitos la salud pública y también los sefrones y la agricultura también ¿me entiendes? esa esa medida sanitaria pero se hace bien ¿me entiendes? nosotros aquí en el puente mantenerse bien tú sabes coordinar con los dominicanos con los jefes de autoridad de aquí para trabajar aunque las autoridades aseguran que la presencia de antras en Haití es solo sospechas que se basa únicamente en evoluciones clínicas preliminares en esta fecha reportaron que las autoridades de salud del vecino país informaron el viernes sobre la muerte de dos personas y la hospitalización de otras diez tras consumir carne de res contaminada Esther Sánchez AN7 continuamos con el tema porque el presidente de la república dominicana Luis Abinader Corona indicó que el gobierno da seguimiento minuto a minuto a la situación en Haití con relación a un posible brote del virus del antrax en ese país y que tomarán las medidas que sean necesarias en caso de que se confirme uno o varios contagios en el territorio haitiano tanto el MINER como el DNI como el J2 nosotros le damos seguimiento el J2 es el organismo de inteligencia del ministerio de defensa nosotros le damos seguimiento a todos los temas de Haití no solamente a los temas de seguridad sino a diferentes temas teníamos esa información la OMS todavía no ha confirmado ese dato pero nosotros estamos de cualquier manera tomando las precauciones del lugar para prevenir ya más adelante pues le podemos dar más detalles y el ministerio de salud pública que está coordinando y se le están entregando las informaciones en ese sentido pues está tomando las medidas del lugar tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad de hechos que pueden ser noticias y todo lo que quieras denunciar estamos haciendo un reporte para AN7 a nuestro número de comunicaciones 829 420 1245 anímate forma parte de la familia a noticias 7 la mandamos antena 7 esa es nuestra línea de contactos en whatsapp siempre abierta para que usted nos envíe videos sus reportes sus denuncias así como este televidente desde la charles de gol muy cercana al sector los trinitarios segundo nos envía este video este audiovisual con calles inundadas solicitan atención por parte del ayuntamiento de esta demarcación para que solucione específicamente la problemática que tienen con los filtrantes mire eso y así el síndico prometió que iba a resolver el problema de sevilla pompa en sabana perdida de igual modo nos enviaron su reporte y es un comunitario quien indica cerca de un poste del tendido eléctrico que está a punto de colapsar se siente atemorizado de que el poste colapse encima de una persona o un vehículo solicita a las autoridades pertinentes solucionar esta problemática hace varios días para que nos ayude mire está casi partiéndose mire está conmigo ahí abajo mire 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 ese poste mire yo le mandé el número de contrato le mandé todo y está al frente de este carro mire y esa casa mire muchos carros ahí hay mire nos vamos ahora a Santo Domingo Norte más específicamente hacia los Cazaves desde acá también un ciudadano está solicitando la intervención por parte de las autoridades debido al mal estado en el que se encuentran las calles aseguran que los comunitarios no aguantan más esta situación señores señores miren cómo está la situación de los Cazaves miren Santo Domingo Norte miren cómo está la situación de los Cazaves este video va directamente a N7 porque las únicas gente que salen y dan el frente son N7 nosotros vamos a tener obligados obligados que el miércoles cerra la carretera el miércoles o jueves vamos a tener que cerrar la carretera así es que miren a ver los ayuntamientos todos los síndicos por donde deben de mandar los camiones porque nosotros vamos a cerrar la carretera esta carretera está en una condición que nadie puede pasar la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Distritos Municipales anunciaron la celebración de la Cumbre Mundial de Comunicación Política con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales de los distritos municipales nos encontramos en la calle Miramar Norte esto es la entrada de los Lea aquí en los Frailes miren las condiciones de esta calle donde incluso muchos vehículos porque hay un hoyo muchos vehículos se han roto han tenido accidentes y todas las cosas aquí para que tomen cartas en el asunto con este tema miren como está esto dura días así evento se desarrollará en Punta Cana los días 5, 6, 7 y 8 de mayo del 2025 mi madre con paciencia me formaste y pintaste los detalles con tu amor tu diseño tan perfecto hoy no se siente completo necesita el toque de su creador pero aquí tengo un milagro atrapado entre mis manos y no lo soltaré solo creeré soy sana soy sana soy sana aunque ahora no lo siento el milagro ya está hecho soy sana soy sana aunque ahora no lo veo tu palabra ya es un hecho amén 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 principalmente para ustedes que son los que están allí frente a su televisor pero también para todos nosotros acá que reforzar nuestra fe de darnos fuerza de ánimo y de creer en Dios mira que día tan especial verdad que nos regala Dios como cada mañana verdad que hay que dar gracias que hoy está ya presencialmente el pastor Israel brito no a distancia él quería más vacaciones no no ya vamos a dejar que él se excuse acá con su público pastor como está buenos días buenos días bienvenido a su espacio ¿dónde está usted? yo estaba visitando hijos y nietos una vez al año me toca entonces gracias ellos le dieron un poquito de colágeno pastor si ellos me dan vida me dieron de hecho los nietos los traje van a pasar una semana más conmigo pero aquí estamos tratando los momentos de nuestras vidas y hoy traigo un momento ya no somos niños ya no somos adolescentes ya hemos estudiado ya hemos estudiado algo ya hemos pasado por alguna escuela laboral ya hemos emprendido algún tipo de negocio o algo no hemos inventado para ganarnos la vida ya estamos dando pasos y ahora llega un tiempo de establecer y aportar ¿cómo así? establecer significa ser parte de la sociedad si estudiaste medicina ya tú no eres un estudiante de medicina tú eres un médico que está trabajando en algún lugar y aportando a la salud de la sociedad es un trabajo bien o mal pagado dependiendo de lo que te esté tocando es un trabajo tú te levantas va tienes pacientes tienes familiares ves momentos difíciles tú estás aportando a la sociedad si eres ingeniero si eres maestro si tienes un emprendedor lo que sea tú estás aportando al desarrollo de la sociedad y a ese y a ese engranaje que hace posible lo social lo económico todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad ya tú estás metido ahí ya tú tienes no sé 35 30 40 años y estás en pleno desarrollo de lo que soñaste ser cuando tú eras grande pero también en esa edad en esa etapa se van aportando a la sociedad familias no tienen que empezar ahí a veces empezamos a tener hijos muchos más temprano pero generalmente tú empiezas a tener tus hijos tu hijo tus dos hijos tus tres y lo que son más atrevidos tus cuatro o cinco hijos ok empiezas a verlos crecer empiezas a saber desarrollarse y empiezas a aportar a la sociedad porque empiezas a tener necesidades de este periodo de tu vida ya te interesa por ejemplo las escuelas no porque te interesa la educación sino porque quiere ver dónde manda tu muchacho estudiar cómo le está yendo en la escuela qué cuesta el colegio cómo es que está el asunto si oye que hay una huelga por ahí de algún centro educativo tú para los oídos porque quizás afecta la educación de tus hijos tú estás aportando tu trabajo lo que has aprendido la que te ha dedicado pero tú pones en la sociedad tus hijos lo que tú has engendrado muchas veces esos hijos vienen de una pareja que está junta otras veces esos hijos vienen y la pareja no está junta pero hijos de todas maneras y tú empiezas a preocuparte por cosas te preocupa por la seguridad social cuando uno no tiene muchos muchachos la seguridad social es uno y uno se entiende que uno se la sabe buscar pero de pronto si hay un problema por donde tú vives si hay una revuelta por donde tú estás si hay un brote por donde tú estás gravitando tú piensas cuidado se me afecta mis hijos cuidado si afecta a mis muchachos si están pequeñitos con más razón si están adolescentes acá no te viene muchachos porque la seguridad te afectan cosas ya tú no eres tan bohemio como eras antes ya tú no eres tan alocado esperamos como eras antes porque sientes la responsabilidad de tener que levantarte temprano por la mañana gústete o no te duela o no a salir a una jornada de trabajo porque ya tienes en tu casa o en tu responsabilidad unos muchachos esa es una etapa es una etapa bonita estás creciendo tiene hijos los hijos te dan al mismo tiempo mucho gozo y mucha lucha aquí hay gente que sabe de eso los hijos dan mucho gozo y mucha lucha hay fotos mías con menos canas hace un par de años tú duermes menos ahora porque hay cualquier problemita y sabemos donde están todos los servicios porque estamos aportando nuestros servicios y nuestros hijos que en algún momento todos los padres tenemos la tendencia de que nuestros hijos pasen menos lucha que nosotros algunos porque hay otros que dicen no es que usted tiene que ganárselo usted tiene que saber lo que es el trabajo pero la mayoría de los padres cometemos el error porque he consultado con psiquiatra con gente que sabe de comportamiento y me han dicho que cuando tú tratas de economizarle todas tus luchas a tus hijos le haces daño porque lo tuyo es presentarle a la sociedad unos muchachos primero y luego unos jóvenes que puedan como tú que estás haciéndolo ahora aportar a la sociedad pero creamos muchachos que no saben hacer nada muchas veces con buen deseo para que no sufran mira mi hijo yo no vi televisión hasta los 12 años yo no tuve un carro hasta los 40 años un celular un celular que es eso un celular que es eso o sea y nosotros vemos eso y aunque reconocemos que ellos viven en otro momento queremos evitarle por eso muchas veces nos sobre giramos y los sobreprotegemos sí porque muchas también he visto porque obviamente no soy madre pero he visto como padres quieren que a veces sus hijos vivan la propia vida de los padres hasta con los estudios pero agrandadas claro o sea las promesas si pasas dígame si pasas y te portas bien ¿qué vas a hacer? te voy a dar un pito o te voy a dar una de esas cosas como un tronco uno juega un yo-yo un yo-yo y uno feliz ahora me van a llevar a Disney una semana en Punta Cana está bien la cosa ha cambiado pero como que se ha agrandado sí cable, televisor, computadora eso es de orden todo eso que tú estás diciendo eso tiene que venir en el paquete yo nací ¿dónde está la televisión? ¿dónde está el control? ¿dónde está la tableta? ¿dónde está el asunto? está bien no estoy diciendo que es malo sino que así es como aportamos a la sociedad valores individuos y nuestro trabajo ahora hay dos extremos en este momento uno es el individuo que se desentiende de sus hijos hembra o varón no, no, esos muchachos que tienen para adelante yo estaba trabajando desde los 7, 8 años que trabajan ellos y lo abusan hay tal cosa como el abuso infantil hay tal cosa como la esclavitud infantil hay abusos que se dan hay padres que son fuertes con sus hijos abusadores con sus hijos y de pronto le hacen daño y está en el otro lado del espectro padres que son todo protector padres nerviosos padres inseguros padres que son un tiro por ahí con cualquier provincia creen que es a sus hijos pero que usted sabe que son padres que tienen traumas que no fueron trabajados gestionados para mejorar sí pero como padre como yo sé como padre papá no sé si mi esposa era así cuando yo oía a medianoche una sirena tanto en Estados Unidos cuando vivíamos en Nueva York como aquí una sirena yo paraba el oído a ver dónde se paraba si la sirena seguía yo seguía durmiendo si de pronto se paraba por ahí yo hace un paro pero qué está pasando está cogiendo fuego la casa hay un problema me estás robándolo en el carro ahí abajo entonces uno tiene esa tendencia eso es normal uno tiene que estar prevenido y precavido pero hay padres que se ponen nerviosos y ponen nerviosos al medio ambiente y sobreprotegen se inhalan todo el aire alrededor de sus hijos quieren controlar todo quieren y no creo que siempre es porque quieren hacer daño quieren hacer bien pero haciendo bien no permiten que el hijo o la hija se desarrolle ese es un tiempo muy peligroso y tiene que ser muy cuidadoso porque estás creando no hijos para tu familia solamente sino ciudadanos para este país o para el país que sea que aporten una vez yo le hice una pregunta a un psiquiatra que me estaba hablando de un tema simulado y le dijo ¿cuál es peor? ser abusivo da mucha pela da muchos regaños o ser totalmente sobreprotector ¿cuál es peor para los hijos? y para mi sorpresa me dijo sobreproteger es más dañino que lo otro ¿cómo va a ser? yo pensaba que da mucha pela y da mucho boche era sí, sí pero los muchachos saben saben responder a eso los jóvenes saben responder aunque se aunque se levantan y se pongan quizás con algún problema y cojan se enojen pero se saben defender tú lo ves muchachos que se hacen de una cuna muy pobre con pocos recursos que brillan en la universidad y brillan en los trabajos y dicen ¿cómo fue? no tenían nada y ahora tienen aportan todo porque el ser humano está construido para poder sobreponerse entonces decía este psiquiatra pero si lo sobreproteges básicamente lo castras emocionalmente no saben encarar la vida no saben resolver problemas no saben tomar decisiones difíciles y uno en esta edad está sorteando está como un balance hasta dónde los llevo cuáles límites le pongo a qué le digo que sí a qué le digo que no a los hijos que lo estamos introduciendo en la sociedad es un tiempo es un tiempo lindo porque tú tienes gente que ya te pregunta preguntas que te hacen pensar hijos que tienen una manera reflexiva quizás más aguda que la tuya muchachos que se la lleva más rápido que tú muchachos hijos que tienen son hijos de esta tecnología o yo soy alumno cuando tengo un problema que me llega una cosa ahora tengo un nietecito de 12 años que cuando tengo un problema mira resuélveme eso de tecnología no porque yo sea bruto sino porque yo no nací en eso yo aprendí tecnología muchos de los hijos tuyos sobrinos tuyos hasta nietos tuyos nacieron en esas tecnologías desde chiquitico están en eso entonces uno tiene que sortear eso y ver que hace y que no hace pero hay un mandato en proverbios que se usa para muchas cosas que dice instruye al niño nos fuimos a una etapa menor ya en su camino o en su carrera otra versión dice en lo que debe ser hay una hay una responsabilidad de instruir enseñar modelar mostrar porque estás contribuyendo con tu trabajo y con tu descendencia tu apellido se está metiendo ahí tus hijos se están metiendo ahí y tienes que instruirlo y dice porque aun cuando fuere viejo no se olvidará de la instrucción que recibió en esta etapa y tú lo sabes yo he oído gente que ya son viejos yo he oído gente que tiene ya una unas profesiones y son excelentes profesionales y hablando así jocosidad dice no porque yo hago esto porque mira mis padres me enseñaron tal cosa y digo pues el tipo tiene como 80 años como que sus padres le enseñaron y él lleva eso que le enseñaron todavía a su práctica conozco un médico que nunca está tarde siempre está ahí porque porque mi papá decía que no había razón para estar tarde que la gente seria la gente es forzada está mi mamá mi abuela mi tío y instruye al niño en esa en esa etapa formativa en lo que debe ser y vas a disfrutar de verlo ser mejor que lo que tú piensas porque no se va a olvidar de tus enseñanzas esa parte de la biblia no solamente para enseñarle valores cristianos ni maneras de vivir es para enseñarle todo para ayudarlos a discernir para qué son creados para qué fueron hechos aquí que Dios quiere que sean pero esta etapa es para poder poner hijos en la sociedad y sudor en la sociedad en el mercado de trabajo claro sé que hay familias que por H o por R no han podido procrear hijos bueno creo que es una pérdida pero no es el fin del mundo hay muchas opciones y realmente si tienes que aportar vía alguien vía una adopción vía un sobrino vía lo que sea aporta a los que van subiendo tu sapiencia tu experiencia y tu presencia eso es lo que se hace en esta edad porque ahorita vamos a ser tan viejos que vamos a necesitar de la ayuda de ellos y si no los hemos formado bien nos van a abandonar totalmente para que usted vea que tiene su ventaja este asunto es un tiempo de establecer familia establecer profesión y contribuir dejemos de quejarnos tanto contribuir a la sociedad donde Dios nos ha hecho nacer como la siempre la cosecha siempre cosecha siempre cosecha yo te bendiga yo quiero orar por ti es un gozo estar aquí otra vez y que Dios te ayude en esta tarea tan difícil que es levantar familia padre gracias porque alguien se ocupó de nosotros alguien nos enseñó cosas además de matemáticas y sociales y nos enseñó valores y maneras formas de vivir gracias por ellos gracias porque nosotros en esta etapa ya sabemos lo que vamos a hacer cuál es la profesión que vamos a tomar cuál es lo que vamos a poner en nuestra mano y gracias porque la mayoría ya tenemos por lo menos cuadrado un hogar y quizás unos hijos ayúdanos a darle forma para que nuestra contribución en la sociedad sea excelente yo te lo pido en el nombre de Jesús amén amén pastor Dios les bendiga le bendiga más bendiciones me alegra ver lo que se está portando bien si nos alegra que esté aquí un placer bendición un milagro atrapado entre mis manos y no lo soltaré solo creeré soy sana soy sana aunque ahora no lo siento el milagro ya está hecho soy sana soy sana aunque ahora no lo veo tu palabra ya es un hecho amén en tu plan siempre hubo vida no es aquí donde termina y aunque en este cuerpo sufra gran dolor el final será más grande abrazado de mi padre celebrando la victoria que él compró soy sana soy sana aunque ahora no lo siento el milagro ya está hecho soy sana soy sana aunque ahora no lo veo tu palabra ya es un hecho amén mi milagro mi milagro está aquí amén la fiesta olímpica el evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca y muy pronto vivirás junto a nosotros esa experiencia 32 competiciones y más de 10 mil atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica Juegos Olímpicos París 2024 desde el 26 de junio al 11 de agosto no te lo puedes perder por Antena 7 y Antena 21 canales oficiales pasamos con más informaciones con la presencia de más de 400 estudiantes el ministro de educación Ángel Hernández inició su decimoquinto periodo de sesiones del modelo internacional de las Naciones Unidas con el objetivo de capacitar a los estudiantes del nivel secundario en el área de liderazgo y otras disciplinas el decimoquinto periodo de sesiones del modelo internacional de las Naciones Unidas un espacio donde los jóvenes estudiantes del nivel secundario tienen la oportunidad de formarse en liderazgo oratoria negociación argumentación a través de la simulación de lo que son los modelos de las Naciones Unidas que es la simulación de los trabajos que hacen las Naciones Unidas reales por lo tanto ya asumen roles de embajadores de jefes de estado de ministros y tienen la oportunidad de discutir sobre temas internacionales o problemas que quejan a la humanidad este proyecto me ayuda a crecer más como persona y también me ayuda a explorar mis habilidades académicas me ayuda también a comunicarme mejor con mi alrededor y me ayuda muchísimo con lo que es las conexiones y el networking hablamos ahora del presidente de la república Luis Abinader que junto al director de la corporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo Felipe Suburbí inauguraron el fin de semana la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de Jaina Mosa en Santo Domingo Este con una inversión de 91.9 millones de pesos miles de personas han sobrevivido sin amor pero ninguna sin agua esta frase la conocí antes de iniciar mi gestión aquí en la casa y me impactó porque nos lleva a reflexionar sobre la dimensión del trabajo institucional que realiza nuestro equipo con mucha alegría hoy estamos entregando esta planta de tratamiento con una inversión aproximada de casi 92 millones de pesos sumado a esto los 35 millones de pesos para la adquisición del solar que ya desde hace meses se siente el cambio porque esa esperanza que ustedes han depositado en nuestro presidente Luis Abinader y en nuestro gobierno devuelve con bienestar con hechos y con resultados esta planta esta planta anaeróbica que beneficia más de 80 mil habitantes tiene capacidad de procesar 1800 galones por minuto de aguas residuales domésticas tiene 4 reactores anaeróbicos de flujo ascendente una laguna acabada y un lecho desecado pero también construimos el canal perimetral para el drenaje pluvial la verga en malla ciclónica vías de acceso con tenes ampliamos las conexiones de tuberías residuales además el equipamiento de los tanques iluminación exterior casetas e instalación de quemadores de gas no quiero dejar de agradecer a los comunitarios porque solamente juntos podemos generar cambios en las condiciones de vida de cada habitante el director general del centro de desarrollo y competitividad industrial licenciado Rafael Cruz Rodríguez manifestó que la institución que dirige abogará por el mantenimiento de los incentivos y facilidades establecidos en la ley 242-20 los cuales son destinados al estímulo de los sectores industriales y manufactureros del país con la modificación y reforma fiscal debemos abogar porque se mantengan las facilidades de la ley de Proindustria entre ellas la renovación de la reinversión de utilidades en la compra de maquinarias y equipos y la depreciación acelerada el no pago del 50% del ITEVIS en aduana para la adquisición de maquinarias y equipos la eliminación de la retención del impuesto sobre la renta para contratación de personal extranjero y en esto Proindustria deberá jugar un papel estelar a favor de todos los industriales en la República Dominicana El funcionario habló al disertar ante empresarios miembros de la Asociación de Industriales de la Región Norte Hablamos ahora de la Presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones Kirsis Jaques quien afirmó que cualquier reforma o perfeccionamiento que se introduzca al esquema de retiro vigente en el país debe tener como principal objetivo garantizar a todos los dominicanos el acceso a una pensión en ese orden abogó porque se identifiquen alternativas que aseguren pensiones mínimas para aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro En el país todos tengan pensiones ¿De qué manera podríamos lograrlo? Bueno estableciendo la garantía de pensiones mínimas solidarias para aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro evidentemente el país no puede estar de espaldas a las necesidades de las personas que no pueden ahorrar y también garantizar pensiones contributivas para las personas que sí ahorran y que están asignadas a una FP El ministro de la presidencia y también presidente del gabinete de transporte Joel Santos de Chavarría juramentó al nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Milton Morrison destinado en esas funciones por el presidente Luis Abinader a través del decreto 391-24 Un acto realizado en la sede del organismo instó a Morrison a ejecutar la ley 63-17 sobre movilidad transporte terrestre tránsito y seguridad vial así como la implementación de las políticas públicas y estrategias en materia de funcionamiento eficaz del tránsito terrestre en República Dominicana Cambiamos de tema y es que ante la posibilidad que se acojan algunas modificaciones al proyecto del Código Penal algunos diputados entienden que esto no sucederá en la actual legislatura nuestro compañero Leonardo Mercedes nos cuenta más los 419 artículos que componen el Código Penal de la República Dominicana podrían ser modificados ante la cantidad de propuestas el artículo 295 a mí que soy abogado de carrera es un artículo que tenemos que volver a revisar y por eso el proyecto tiene el vacación ley de 12 meses pero todo lo que nosotros podamos arreglar como comisión ahora va a ser importante han surgido varios sectores tuvimos que ver el artículo 86 en su numeral 11 y revisarlo porque fuera de los acuerdos internacionales suscritos por el país independientemente nosotros tenemos una situación con la vecina hermana nación de Haití y tenemos que cuidar blindar cualquier pieza que salga de esta cámara puntos como lo propuesto por la policía nacional y el ministerio público siguen retrasando el proceso estamos hablando por ejemplo del tema del tribunal militar estamos hablando del tema por ejemplo de la violación no consentida de la violencia transfamiliar con los niños y niñas también lo que tiene que ver con el tema de la penalización a lo que tiene que ver el tema de la inmigración de manera administrativa que se está penalizando el que el estado produzca inmigración a ilegales ante las posibles modificaciones el proyecto volvería al senado de la república por lo que se descarta la posibilidad de que se apruebe antes de este jueves cuando finaliza la presente legislatura yo entiendo y soy de parecer de que ya ha recibido cambios esta pieza sin lugar a duda tendrá que ir al senado de la república y el senado entonces validar esta pieza que nosotros entendemos que lo que se ha hecho es robustecer porque recuerden que esta pieza después tendría que ir al ejecutivo y la campaña que hoy todos tenemos por este país por mejorar el país tiene que seguir hacia adelante no puede cambiar si el presidente de la república Luis Abinader quiere que este congreso pueda un código penal bueno pues esta estaría en su cancha la pelota ya tendría el presidente Luis Abinader entonces que extender la legislatura a los fines que el senado conozca estas modificaciones que fueron del poder y todavía si hay alguna modificación pues nosotros también podríamos conocer creo que el presidente de la república tiene la gran oportunidad como ha planteado que es un presidente reformador bueno pues ahí está la gran oportunidad para empezar con la reforma con la reforma penal en la república dominicana la comisión especial tiene pautado reunirse este martes a las 12 de la mañana para ultimar detalles y presentar el posible informe final es el momento de usted y nosotros conocer el panorama desde la calle para ello vamos a establecer conexión con nuestra compañera Mayreni Félix quien se encuentra desde las inmediaciones de la avenida independencia esquina avenida Jiménez Moya Mayreni buenos días así es lady muy buenos días para ti allá en el canal y también a todo el equipo de AN7 también muy buenos días para todos los televidentes que desde ya pues sintonicen AN7 amanecer para mantenerse informados y precisamente es por eso que en esta mañana de este martes el 23 de julio me encuentro la avenida independencia con Enrique Jiménez de Moya para esas personas que aún se encuentran en casita y pues piensan trasladarse hasta este punto de la ciudad vamos de inmediato a visualizar cómo se encuentran estos carriles de esas avenidas la que tenemos en pantalla la Enrique Jiménez de Moya donde vienen los vehículos de los kilómetros San Cristóbal y Jaina en este preciso momento están a espera del cambio de semáforo y podemos visualizar pues una fluidez de vehículos tanto del nivel público como del sector privado aquí en este punto también podemos registrar la parada de motoconchos y la parada del metro centro de los héroes que es muy utilizada frecuentemente todos los días por los dominicanos que pues se trasladan hasta este punto del país para ejercer sus labores ya que aquí en esas inmediaciones hay muchos centros públicos de trabajo y del gobierno aquí como podemos ver en pantalla varias personas que ya se dirigen hacia sus labores utilizando tanto la entrada como la salida del metro podemos también visualizar ahora la avenida Independencia esos vehículos que vienen bajando desde el Distrito Nacional del Gran Santo Domingo hacia las inmediaciones desde la York Washington y zonas aledañas ese carril también se encuentra a la espera del cambio del semáforo y podemos ver en pantalla tanto vehículos públicos como del sector privado el autobús y de la onza que es bien habitual también en esta zona los vehículos bueno están fluyendo el transporte también todo está bajo normalidad muchas personas también que después de su salida de la parada del metro se dirigen hacia su destino final en motoconchos y son bien habituales en esas mañanas es bien también normal ver personas que deciden ir caminando porque las instituciones a donde se dirigen ya sea una diligencia o su tipo de trabajo pues le queda cerca y normalmente también se van deciden caminar vamos ahora a observar algo que es frecuente a esta hora de la mañana cuando el reloj marca a las 7 y 40 una fila que por lo general se hace a las afueras del banco de reservas que se encuentran en esa esquina y es que personas pues vienen a hacer sus diligencias bancarias en ese punto y esperan la hora de abrir que son a las 8 en punto cuando el banco pues abre sus puertas ahí se genera por lo general una larga fila en las mañanas de personas que van a hacer pues sus transacciones ya de manera Castillo Avelino de 31 años quien según el fiscal titular Lloreidis Rivas tenía un amplio prontario delictivo una persona que ha estado constantemente en conflicto con la ley penal ya yo recuerdo que por 3 o 4 veces verdad y que era asignado como una persona que me diagró que me diagró de una banda una vez recuerdo que lo allanamos y tenía varias máquinas de motores y chasis verdad en este momento se dice y parece ser que es así porque veo la guagua de la policía con un impacto normal la vicepresidenta de la república Raquel Peña y el director ejecutivo de la empresa distribuidora de energía del norte y del norte Andrés Cueto dejaron inauguradas varias obras eléctricas en la provincia de España con una inversión de 231 millones de pesos se trata de la potenciación de las subjetaciones moca vieja y moca nueva así como la rehabilitación de redes e iluminación del distrito municipal de monte de la jagua y boca férrea la que beneficiarán a más de 40 mil familias esto es cambio a esto fue que apostaron los dominicanos y los municipios de esta gran provincia hoy continuando con este ambicioso plan de repotenciación de subjetaciones y de actuación de redes gracias al señor presidente Luis Abinader y a la señora vicepresidenta y presidenta del gabinete eléctrico también nos llenamos de satisfacción al entregarle la repotenciación de las dos subestaciones de aquí del municipio de boca y lo más importante es que esto lo hemos logrado con una inversión de 178 millones de pesos el primer cornista dominicano de fama internacional Edwin Omar Rosario Morel el corno tropical ofreció un concierto en su comunidad natal Las Lagunas este joven talento busca el apoyo de los dominicanos para poder ingresar a la universidad de Harwell Estados Unidos si si en enero de ese mismo año tuve la oportunidad de audicionar nuevamente para la universidad y me gané una beca completa de cuatro años en la universidad siendo el primer cornista dominicano pero que pasa la beca solamente me cubre la matricula lo que me falta es la estadía y la comida que estamos haciendo conciertos y tocando puertas para que Dios provee para lo que me falta bueno pueden apoyarme pueden buscarme en mis redes sociales como el corno tropical a mi número de teléfono 829-391-8830 cualquier aporte y cualquier cualquier sentimiento que tienen para aportar será muy bien muy bien agradado y agradecido la fiesta olímpica el evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca y muy pronto vivirás junto a nosotros esa experiencia 32 competiciones y más de 10 mil atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica Juegos Olímpicos París 2024 desde el 26 de junio al 11 de agosto no te lo puedes perder por Antena 7 y Antena 21 canales oficiales amigos muchísimas gracias por continuar en sintonía con nuestra programación Carlos en el día de hoy vamos a estar conversando con Lorenzo David Ramírez Uribe quien es el actual director general de pasaportes apenas tiene un mes y tantos días unos días no está esperando un decreto nuevo buenos días buenos días Carlos bienvenido muy buenos días Lorenzo cuéntanos como a pocos días de haber tomado la dirección de pasaporte que se encontró porque ciertamente y para nadie es un secreto la convulsión y el caos que imperaba en esta institución que se encontró y que se ha hecho de cara a poder normalizar el proceso bien fíjate muchas de las situaciones que se presentan en cada institución vienen dadas por el servicio a la ciudadanía y dentro de las cosas que vimos una de las quejas principales que encontramos era el tiempo que tomaban las personas recibir citas tener citas disponibles para solicitar el servicio te decía que habían citas de a dos meses mes y medio tres meses dependiendo de la necesidad de las personas eso fue uno de los elementos principales que encontramos y el otro elemento principal así que vimos fue el tema el tiempo que le tardaba al ciudadano conseguir el servicio cuando ya llega a la institución eso es lo que nosotros denominamos como el tiempo de ciclo del servicio y eso tomaba alrededor de unos tres horas en promedio algunos cinco otros cuatro otros tres otros dos otro uno todo va a depender de la naturaleza de la condición o situación con la que se encontrara el ciudadano o se encontrara al momento de hacer la valoración o evaluación de los expedientes que recibimos en cada una de las actividades o solicitudes de servicio esos fueron de los principales problemas que nosotros pudimos identificar aparte de que tenemos situaciones con sistemas de tecnología donde los sistemas ya tienen un proceso de obsolescencia natural un proceso de actualización que hay que hacer en esos elementos un problema de infraestructura una infraestructura que fue diseñada para los 1950 en 1900 y tantos bien hace más de bueno la primera legislación era de 1970 que crea la Dirección General de Pasaportes y eso es un elemento en el cual para ese tiempo contábamos con cuántos 50 mil pasaportes cuando ahora estamos contando aproximadamente con más de 5 millones de pasaportes entonces los tiempos cambian las infraestructuras hay que brindarle una calidad mejor una de las cosas más importantes que nuestro señor presidente ha enfocado es el servicio y la calidad del servicio hacia el ciudadano está muy centrado en esos temas y por eso nos enfocamos en esas dos primeras condiciones o oportunidades de mejora para nosotros trabajar en el servicio hablando acerca del servicio uno de los temas más preocupantes que vimos en los últimos tiempos y pasada la gestión anterior era el hecho de las citas cuando eran establecidas a veces personas se quejaban porque le estaban un promedio de un mes dos meses hasta para ir a su cita para hacer su proceso en pasaporte ¿cómo estamos actualmente con este servicio que es fundamental? bueno básicamente tú encuentras citas ya en sede en el siguiente día en menos de una semana ya tú tienes cita ahora para hacerle un ejemplo sencillo por ejemplo este mes pusimos a disposición 79 mil citas ya esas 79 mil citas se agotaron hay una demanda interesante en la cual estamos trabajando con la capacidad del servicio para poder brindar a la población ese servicio y en sede central y en alguna de las regionales pueden entrar y a través del sistema pues buscar la cita y hay cita aproximadamente entre una semana un día no más de ahí ¿qué se hizo para regularizar entonces el tiempo que se tardaba para tomar la cita y para evitar las aglomeraciones de personas incluso uno pasa por acá por el sector la feria que es como en el sector que está la sede ¿qué se hizo para poder normalizar todo este proceso? mira desarrollamos un gran master plan del cual establecimos unas tareas a corto plazo a mediano plazo y largo plazo a corto plazo establecimos cinco ejes fundamentales que estaban asociados a la siguiente tema primero balancear las operaciones en ese tema de cuando balanceamos las operaciones que buscamos parametrizamos la cantidad o la capacidad que tiene cada una de las oficinas provinciales de pasaporte para recibir personas en promedio general tenemos unas 3.500 citas diarias es decir en la sala donde estamos trabajando que fue el piloto que sacamos fue en la sede central yo tengo un promedio de recibir 180 personas en sala esas 180 personas en sala es la capacidad máxima que yo tengo para atender por hora que quiere decir que podemos brindar un servicio bien eficiente en ese momento aparte de parametrizar en ese tema nosotros trabajamos con lo que es la implementación de mejoras al sistema que quiere decir esa parte cuando las personas hacían sus solicitudes nosotros recibíamos que teníamos 600 citas en esas 600 citas cuando íbamos a recibir el servicio nos dábamos cuenta que el 40% de esas citas no llegaban y es por un elemento sencillo no había un compromiso del ciudadano con la con la oficina y cada quien se podía sentar desde su computador hacia una cita pero no tenía un compromiso de pago de esa cita ahora hicimos e implementamos con la tesorería nacional a través de CIRITE y el banco de reserva lo que es el botón de pago ese botón de pago garantiza que cada quien que solicite una cita es porque va a solicitar ese servicio y tiene el compromiso de asistir a ese servicio es un pago previo es un pago previo que se realice en ese sentido el costo que tiene el servicio el propio costo la diferencia es que lo tienen que hacer digital virtual para que tenga una forma de comprometer al usuario de comprometer al usuario igual como hacemos en la embajada en la embajada cada vez que vamos hay que comprometer el pago si usted tiene una cita y ya se sabe que viene una persona con ciertas características tercero establecimos indicadores de proceso vemos como objetivo y cada objetivo tiene sus indicadores de proceso para medir que tan efectiva o no han sido las medidas tomadas por el equipo y dentro de esa medida está esa estandarización que les mencioné de las operaciones en el proceso cuando cada una de las personas sabe lo que tiene que hacer cuando tiene que hacer las decisiones que tiene que tomar al momento que se le presente una situación pues ya tenemos el medio a través de una matriz de restricciones que se tiene con el equipo y todos compartimos y esos indicadores en el final de la tarde revisamos cuántas personas llegaron qué cantidad pudimos atender cuánto nos faltó el servicio como es un proceso de mejora continuo pues siempre nos mantenemos en esos temas de evaluación estamos trabajando en la mejora de la infraestructura tecnológica antes de pasar a esa parte preguntarte acerca del tema de las citas por ejemplo si yo de manera virtual realizo mi cita para este viernes es que me la colocan y no puedo asistir porque se me presentó una situación de emergencia qué va a pasar porque ya yo realicé mi pago entonces se me pasa ese día qué se puede hacer en este caso cuáles serían las opciones bueno lo primero es comunicarte al call center que nosotros tenemos también estamos dando asistencia por la plataforma digitales tenemos un chat empresarial donde la gente se comunica hay un número y nos dice mira se nos pasó inmediatamente le contestamos por bien te contestaremos por bien porque parte de la O dentro del mismo plan está un plan de comunicación que estamos trabajando de qué cómo cuándo las personas saben cómo hacer el servicio esas son las cinco medidas que hemos ido tomando para el corto plazo y por eso es que cuando a las personas les sucede alguna situación simplemente comunicándose se les da el servicio y se les retomaría la cita en otra oportunidad claro volvió a ponerse en práctica este elemento del pasaporte VIP porque y le comentaba detrás de cámara me tocó renovar recientemente y como que ya esa facilidad del pasaporte VIP había quedado de un lado porque habían tantas personas que el que pagaba el pasaporte VIP como que también lo ligaban con el que hacía el proceso ordinario la efectividad de este y si ya se ha normalizado también si fíjate cuando se encuentran restricciones lo que es la excepción se convierte en la norma así es entonces llegó un momento en que todo lo que era normal se convirtió en un proceso express porque todo el mundo necesitaba su servicio lo más ágil posible entonces cuando nosotros vimos ese elemento una de las tareas importantes que nos dimos cuenta fue el tiempo de ciclo ese tiempo de ciclo que duraba en promedio tres horas actualmente se encuentra en 30 minutos o sea una persona que va a pasaporte que duraba tres horas ahora se reduce a 30 minutos 30 minutos promedio se le está dando su servicio unos suben a 40 otros suben a bajan a 20 otros suben en 15 están en 15 como una persona que me escribió ayer me dice wow lo hice llegué a las 9 y ya a las 9 y 15 estaba fuera de la sala me encantó continuo así entonces ese elemento nos permitió habilitar lo que es el proceso VIP mal llamado VIP porque cuando las personas escuchan VIP entienden que yo te voy a tratar con una diferencia al contrario es un servicio exprés por una condición que como ciudadano tú generaste porque se te olvidó que tenías que renovar porque fuiste al aeropuerto y te diste cuenta que no tenías tenías tu pasaporte vencido hay condiciones que son especiales a diferencia de lo que es VIP por ejemplo un tema de salud un familiar que fallece y tú te das cuenta en el momento que tienes que renovar son condiciones especiales que se toman en cuenta pero solicitan algunos documentos especiales específicos en cuanto a estos casos particulares ya sea de salud por ejemplo en el caso de salud o emergencias como esa solicitamos que nos muestren algún tipo de evidencia en ese sentido y pedimos también por ejemplo el que tiene una emergencia como esa ya ha comprado un vuelo pero un vuelo comprado no confirmado porque a veces se hacen las citas a través de los una confirmación solamente de que tienen vuelo pero todavía no se ha pagado ese vuelo entonces nosotros pedimos el vuelo pago ya como una manera de confirmar esa emergencia y muchos elementos por ejemplo de gente que están enfermos en cama que hay que llevarlo a hacer un tratamiento en el exterior pues tenemos esos elementos disponibles para trabajar Lorenzo otra de las innovaciones que han estado implementando es el sello en las libretas de pasaporte ahora va a decir entrada más sobre todo para los extranjeros ¿por qué se hace este cambio? ¿cuál sello? el sello de ingreso a la república dominicana a los migración esto se maneja directamente en migración pero esto no tiene relación con pasaporte es decir con la documentación y no tiene relación entre ustedes no bueno el sello se coloca en las libretas que nosotros emitimos pero es una tarea propia de la migración en cada uno de los países donde quiera que entre el departamento de migración pues coloca un sello de entrada y de salida en ese sentido el pasaporte biométrico que fue una innovación de la pasada gestión de doña Digna ¿cómo va este proceso? ¿y qué tan favorable sería para el pasaporte dominicano la implementación del pasaporte biométrico a la hora de solidificar este documento en otros países? porque quizás pudiera tener un impacto directo en volver más fuerte el pasaporte a la hora de convertirlo a biométrico Mira, como país hace más de 10 años se está hablando de que tenemos la necesidad de trabajar con el pasaporte biométrico y es claramente porque eso nos da una confianza como documento a nivel mundial para poder lograr mayor apertura de visados o de países sin tener que utilizar visas entonces este proceso ya a nuestra llegada una semana después lanzamos la licitación del proceso de pasaporte biométrico estamos en medio de las evaluaciones ya recibimos las preguntas y respuestas de los diferentes oferentes se le envió su respuesta al mismo tema y estamos ahora en un proceso de recibir la visita de los oferentes para que hagan cualquier pregunta vean el proceso de manera voluntaria y cualquier necesidad que tengan en ese sentido pretendemos que la adjudicación de ese proceso esté entre finales de agosto principio de septiembre de acuerdo al coronograma no tengo la fecha exacta pero está en proceso y básicamente estaremos trabajando muy de la mano con la OASI que es el organismo mundial de la aviación que nos está acompañando en este proceso unos notables veedores de la sociedad civil y muchos de los equipos del mismo gobierno como la OCTI burocracia cero que nos están acompañando para una implementación robusta de este proyecto y tendrían estimado la fecha específica de cuando sería ya emitido el primer pasaporte biométrico mira el proyecto que desarrollamos el plan del proyecto básicamente tiene aproximadamente un año año y medio de implementación como son proyectos y son planificaciones que se hacen son probabilidades que se dan pues entendemos que se irá desarrollando y las restricciones que vayamos encontrando en el camino pues la iremos trabajando aproximadamente un año año y medio toma el proyecto la implementación puede ser que en 6 meses puede ser que en 8 pero entendemos que ese es el plan que tenemos establecido y ya iremos dando más noticias a medida que se vayan acercando los procesos hablamos del pasaporte biométrico pero nos gustaría incluso saber en qué consistiría este pasaporte biométrico es que la persona dejará de utilizar la libreta de pasaporte y ya será algo digital que si usted pone su huella porque es biométrico con la huella vincula a la huella y la información que va a continuar qué información también va a recabar y si ya se dejaría de utilizar las libretas o la libreta no se dejará de utilizar por el momento porque este pasaporte biométrico es un va a ser una libreta con la hoja de datos en policarbonato realizada a láser eso es lo que nos daría más seguridad o sea todos los datos que se realizan a través de una impresora láser entonces ese pasaporte contiene un chip ese chip contiene los datos demográficos suyos y adicionar los datos de biometría como son el facial reconocimiento facial y las huellas dactilares ¿qué permite esto? esto se convierte en lo que es en una llave de información que es lo que se conoce como PKI a nivel internacional esa llave de información de sus datos es la que se mueve al PKD que es el directorio mundial donde se generan se llevan todos esos datos para que estemos interconectados con los diferentes países que están en el proyecto de pasaporte biométrico y cuando usted llega a una nación diferente pues simplemente con mostrar la libreta se lee el chip y salen todos sus datos en las bases de datos que ya hemos incluido y eso entonces nos permite a nosotros unos elementos de seguridad unos elementos de enlace unos elementos de interoperabilidad con diferentes instituciones que nos va a dar más seguridad como ciudadanos y le va a dar más robustez y confianza a ese pasaporte que nosotros tenemos lo que tú mencionas más adelante es lo que se llama la parte digital que es otro elemento que se puede ir agregando y más adelante en otros países existe el tema la posibilidad de la huella dactilar o sea que con la huella ya uno puede un país puede escanear el pasaporte hay muchos elementos de eso que ya se están aplicando en otros países de hecho hay también una tarjetita que es como si fuese una cédula que tú tienes todos los datos de tu pasaporte y ahí simplemente con pasarlo te manejas dentro del país en cuestión hacia allá vamos hacia eso vamos usted sabe que siempre me ha generado inquietud ver algunos procesos en las instituciones en el caso de pasaporte ¿por qué pedir un acta de nacimiento y también te piden la cédula? o sea es como una duplicidad si tú me pides la cédula ¿por qué tengo un acta de nacimiento? y estoy de manera regular o normalizado en este país ¿cuándo esto va a acabar en este caso de pasaporte? porque no le encuentro sentido pedir acta de nacimiento y también pedirte la cédula mira totalmente de acuerdo contigo no es que no se pida es que hay un dato que ya lo tiene el Estado que se puede verificar sin tener que solicitarse al ciudadano no es que no se verifique porque recordamos que esto es un documento de seguridad y como tal hoy o en esta semana uno como ciudadano no tiene una situación pero resulta que por coincidencia de la vida tuviste una situación legal y estás en un proceso jurídico hace más de un año entonces lo que hace falta es el tema de interoperabilidad de las instituciones y eso es un tema que a mediano plazo lo estamos trabajando con la Junta Central Electoral que se relacionen entre sí que se relacionen entre sí bueno tendría un efecto en la recaudación de esta institución porque por la emisión del acta te cobran no es gratis pero al final de la jornada también hay un fee de verificación que se paga entre una institución y otra lo que nosotros tenemos que quitarle al ciudadano el tema o dejarle de pedir al ciudadano datos que ya tenemos como Estado eso que tú mencionas que usted como adulto se acerca con su cédula ya su cédula está enlazada a un atenacimiento ese atenacimiento y esa cédula suya también está enlazada en el atenacimiento de sus hijos y otros elementos que deberían estarse verificando como Procuraduría General Interior y Policía en el caso de la naturalización la Interpol en caso de que haya algún tipo de pedimento de un ciudadano que tenga alguna condición la misma Procuraduría si hay algún proceso abierto para ese ciudadano entre otros elementos que entendemos que deben estar entrelazados para eso burocracia cero y la OTI han estado trabajando en el proceso de interoperabilidad de las instituciones que todo esté sistematizado porque por ejemplo en las entidades bancarias están sistematizados con la Junta Central Electoral tú solamente pones tu cédula en ciertas informaciones que ellos te requieren y de inmediato salen todos tus datos personales en cuanto a las libretas vencidas los pasaportes vencidos ¿cómo es el proceso agotar para aquellas personas que de repente se han dado cuenta que su pasaporte ya fue vencido que está vencido como para dirigirse hacia la dirección de pasaporte si tienen que establecer una cita ¿cómo sería todo este proceso? Mira, lo ideal es que en la mayoría de países te exigen que para tú entrar al país tu libreta debe tener una vigencia mínima de seis meses cada país tiene su regla algunos creo que en Honduras creo que son tres meses pero lo ideal es que cada ciudadano seis meses antes de que se vence su libreta pues esté haciendo la solicitud puede entrar a nuestra página de pasaporte ahí le dan todos los datos y tiene cómo hacer la cita de manera online y dónde pagar todo el proceso a través del botón de pago que mencionamos al principio ahí entonces cada uno puede hacer su cita puede inmediatamente tomar esa decisión de acercarse a nuestras oficinas es bueno resaltar que ya todos los pagos están direccionados para que se hagan a través del banco de reserva no tiene que ir a hacer pagos en la oficina si hace todos sus pagos dentro del banco de reserva pues simplemente ahorra un paso más estamos trabajando una infraestructura que le permita también a los capturadores de información que en vez de hacer una fila para fotos pues la foto se tome ahí mismo al momento de hacer la recepción de documentos muchos elementos que estamos manejando en los temas de mejora para agilizar y como siempre haber mayor confort hay libretas suficientes y hago la pregunta porque recuerdo una rueda de prensa muy famosa y fue el incumbente que estuvo antes de doña Digna donde él decía que la licitación la tumbaron del sistema y que no había libreta ese fue como el inicio de la catarsis que se armó en esta institución ¿hay libreta suficiente? mira cuando voy de atrás hacia adelante tú mencionabas el tema de la catarsis y realmente hubo una demanda enorme incrementada en el menor en el peor de los momentos la mayor o el momento más crítico la mayor cantidad de libreta emitida del 2020 hacia atrás fueron 40 mil libretas una vez se dan los dos años de pandemia que las personas no tienen acceso a viaje se limitó por el tema de la pandemia pues muchos pasaportes vencidos en esos dos años se vencen aproximadamente 1500 pasaportes diarios entonces eso generó una demanda mucho mayor conjunto con ese anuncio que tú decías de la falta de libreta una de las cosas que resolvió la gestión anterior que nuestra querida amiga Digna fue la disponibilidad de libretas hay libretas disponibles garantizadas para que el pueblo sepa que tenemos ese instrumento o ese insumo disponible eso es un tema ya resuelto entonces actualmente se están imprimiendo aproximadamente unas 70 mil a 75 mil libretas mensuales o sea prácticamente casi duplicado la demanda en ese espacio ningún negocio en el mundo se prepara para una duplicidad de casi el doble de su demanda y es lo que estamos trabajando de ajustar el proceso con la capacidad necesaria para que los ciudadanos tengan el servicio adecuado Lorenzo Ramírez muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a ustedes y a los televidentes que confíen que tenemos libretas que se ajusten a ir a su horario vayan en el horario en que están establecidos sus citas no 3 horas antes no 5 horas después a el horario que está establecido para que puedan recibir un servicio adecuado porque si no al igual que en la embajada americana tendrán que esperar hay que darse una cita para comprobar todo todo esto definitivamente gracias cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la república dominicana y el mundo todo el equipo de AM7 le informa con inmediatez y objetividad de lunes a viernes les acompañamos en nuestras tres emisiones amanecer meridiano y estelar nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos nos vamos a las calles nuevamente para hacer conexión esta vez con nuestra compañera Janibel Asensio se encuentra en la Máximo Gómez con avenida 27 de febrero adelante Janibel conectamos contigo buenos días Javier feliz y bendecido martes tanto para ti todo el equipo de AM7 amanecer y cada uno de nuestros televidentes así como indicaste me encuentro en las inmediaciones de la avenida 27 de febrero esquina Máximo Gómez para indicarles a nuestros televidentes cómo se encuentran estas dos calles que suelen ser muy concurridas a esta hora de la mañana ya cuando muchos dominicanos ya están llegando hacia sus destinos de trabajo por ejemplo vamos a iniciar con el carril de la Máximo Gómez en dirección desde la avenida George Washington para entonces avanzar a esta avenida 27 de febrero y también dirigirse hacia la John F. Kennedy como es cotidiano a esta hora de la mañana se puede observar muchos vehículos que van a adelantar hacia otras calles que interceptan esta avenida Máximo Gómez y les cuento que según veo en varias aplicaciones encargadas de medir el tránsito hay mucho flujo de vehículos en esta dirección luego de cruzar la avenida John F. Kennedy entonces para adelantar hacia el municipio de Santo Domingo Norte y también hacia otras calles del Distrito Nacional ya ahí el tránsito se empieza a despejar a pesar de que los agentes de la DGC están utilizando uno de los carriles después de cruzar la Máximo Gómez entonces para cruzar la John F. Kennedy para darle entrada a los vehículos que vienen desde el municipio de Santo Domingo Norte o sea que solo hay habilitado dos carriles en esa dirección pero a partir o luego de cruzar la John F. Kennedy el panorama ya se empieza a despejar en esta dirección muchos vehículos también se observan en el carril contrario de todas esas personas que van a ingresar hacia el Distrito Nacional desde los distintos sectores que conforman la demarcación de Santo Domingo Norte es cotidiano que a esta hora de la mañana se logre observar ese flujo vehicular en este carril porque todos esos vehículos que vienen desde la John F. Kennedy John F. Kennedy de Santo Domingo Norte y además desde sectores que conforman el Distrito Nacional como Villahuana Cristo Rey el ensanche la fe entre otros entre otras comunidades que están cercanas a lo que es la Máximo Gómez por eso es normal que a esta hora de la mañana haya ese flujo de vehículos que ustedes están observando y se entapone este carril ahora mismo vemos que están avanzando a propósito de que hay un agente de la DGZ aquí que está dando paso en diferentes carriles calcula equitiempo para darle entonces paso a los diferentes carriles complicado luce el carril de la avenida 27 de febrero en dirección este o este esos vehículos que vienen desde el municipio de Santo Domingo oeste para entonces ingresar hacia otras calles que conforman el Distrito Nacional luego de cruzar esta avenida Máximo Gómez como lo es la Tiradentes habrá Lincoln Winston Churchill entre otras vías que conforman o que pasan por la avenida 27 de febrero miren aquí el carril normal como también el paso a desnivel que pasa por aquí luce bien complicado como ustedes están observando ahora mismo es cotidiano que siendo las 8 de la mañana se note este congestionamiento vehicular en esta vía debido a que es utilizada por muchos dominicanos que residen en diferentes partes del gran Santo Domingo y les cuento que se puede seguir complicando y quizás se empieza a despejar a partir de las 10 de la mañana porque todos esos vehículos que están en el puente Juan Bosque es uno de esos puentes que permite que los residentes de Santo Domingo Oeste ingresen hacia el Distrito Nacional luce bastante congestionado a esa hora de la mañana y muchas veces o mayormente esos vehículos vienen en esta dirección el tapón también está complicado en dirección contraria esos vehículos que vienen desde el municipio de Santo Domingo Oeste y de toda la periferia de la avenida 27 de febrero para entonces avanzar hacia el municipio de Santo Domingo Oeste utilizando lo que es la avenida 27 de febrero miren aquí bastante congestionado el tránsito en esta parte vamos a avanzar Santo para acá para que puedan ver el paso a desnivel que en el carril contrario o sea en dirección oeste este miren aquí luce bastante complicado veo aquí que la intersección que está un poco más adelante luce bastante congestionado ahora mismo ya luego se empieza a despejar en el elevado y ya ahí empieza a fluir pero antes de llegar aquí a la Máximo Gómez el panorama luce bastante complicado este martes es normal que a esta hora de la mañana haya este congestionamiento vehicular que ustedes están visualizando como indicaba hace unos minutitos hay un agente de la DGC que cada equitiempo le da paso a los diferentes carriles algo que yo he visto aquí que genera confusión es el giro a la izquierda que no se puede realizar desde hace varios meses en esta avenida Máximo Gómez pero quizás muchos conductores no tienen el conocimiento de la información a pesar de que el intran lo anunció a través de sus redes sociales y también aquí hay un letrero bastante visible que lo dice entonces eso ha generado confusión entre muchos conductores la verdad que es un caos porque esas personas que quizás vienen en dirección este o este tienen que llegar a la avenida Tiradentes para poder retornar entonces la verdad que son varios kilómetros entonces es un gasto de combustible y tiempo a la vez para estos conductores pero he visto que aquí en esta intersección muchos conductores conocen esta información lo que genera que el tránsito se congestione en esta parte vemos además personas caminando por aquí que abordan las diferentes rutas que pasan por esta avenida 27 de febrero se quedan aquí en esta intersección y luego caminan hacia ese lugar que tiene previsto otros que utilizan el metro de Santo Domingo que hay una parada aquí que específicamente la Juan Bos utilizan el metro de Santo Domingo como medio de transporte quizás llegan de manera más rápida a ese lugar que tienen planificado en el día de hoy también vemos una parada ahí adelante establecida que muchas personas también abordan para llegar hacia su lugar de destino hacia su lugar previsto este martes otras que también realizan ejercicio en el centro olímpico Juan Pablo Duarte este martes amanece nublado y así lo tiene previsto la Oficina Nacional de Metrología a propósito de una vaguada que ha estado incidiendo desde el fin de semana en el territorio nacional así que invitarles a nuestros televidentes a que salgan con sus paraguas y además se mantengan atentos a los boletines que emite esta entidad así específicamente la Indomet desde hace un tiempo o desde hace varias semanas fue decretado por el cambio de nombre genera confusión quizás en algunos dominicanos a veces hasta uno mismo se confunde la Indomet ha informado que hoy una vaguada incidirá sobre el territorio nacional este martes algunos aguaceros en diferentes partes del país atento para que puedan saber cuáles serán esas zonas que pueden ser empatadas por inundaciones a propósito de que el sábado el domingo y ayer también se generaron algunos chubascos en algunas demarcaciones del país yo con estas informaciones Javier retorno contigo al estudio así ya nivel por tu reporte desde esta zona de la capital hacemos una pausa al regreso más en AN7 Amanecer no se mueva nueva gustosita sopita de gallina buen sabor a buen precio por solo 5 pesos te cuento la última estoy usando una nueva sopita se llama gustosita para dar buen sabor a buen precio yo me cambié y estoy feliz si gustosita lo tiene todo es baja en grasa se disuelve facilito y tiene la sal en su punto mis habichuelas me quedan con un gusto y lo mejor es su buen precio gustosita solo cuesta 5 pesos nueva gustosita sopita de gallina buen sabor a buen precio es que tiene todo lo que buscas en una sopita disuelve facil baja en grasa la sal en punto y buen sabor para que tus comidas queden deliciosas mmm con un gusto nueva gustosita buen sabor a buen precio y a ellos les encanta pruébala por solo 5 pesos nueva gustosita sopita de gallina buen sabor a buen precio por solo 5 pesos no entiendes leila estoy en un problema debes salvarme que quieres de reyhan cual es tu problema hoy en la promesa se fue sola al campo que irresponsable claro pero su tío lo sabe policia alto ahí ay maldita sea se me cayó la ganzúa la promesa de lunes a viernes a las 7 de la noche por antena 7 aléjense ahora nosotros nos haremos cargo traficantes asesinos secuestradores y chantajistas son clientes habituales de estas peligrosas carreteras dos desconocidos secuestraron a una paciente de la clínica de la universidad pero nunca llegan muy lejos en ellas porque allí tienen un duro adversario Armut ponte al cubierto al suelo alerta cobra de lunes a viernes a las 5 de la tarde por antena 7 clase belleza distinción y una inteligencia inigualable somos lo que hacemos con lo que tenemos una dama en toda la extensión de la palabra que junto a sus invitados hará de tus tardes el momento más ameno del día cuando una mujer brilla brillamos todas seliné sábados a las 4 de la tarde por antena 7 que fue lo que hice mal para merecer tener un hijo retrasado como este no lo vuelvas a decir alí es un niño muy especial marcado por el rechazo y la discriminación jamás vas a pertenecer aquí ahora lárgate que ha roto muchas barreras para cumplir su sueño quiero que repitas exactamente después de mi no soy cirujano ser doctor hermanos quiero ser doctor y será un doctor muy diferente y extraordinario está aumentando la presión en su brazo izquierdo eres doctor soy el doctor alíbefa y ahora trabajo en el hospital hayat un super éxito mundial doctor milagro de lunes a viernes a las 8 de la noche por antena 7 comienza la fiesta olímpica este próximo viernes 26 de julio arrancan los juegos olímpicos de verano y república dominicana dice presente con una delegación de entusiastas atletas dispuestos a hacer historia juegos olímpicos parís 2024 ceremonia de inauguración el próximo viernes 26 de julio a la una y media de la tarde por antena 7 y antena 21 canales oficiales estamos de regreso con todos ustedes gracias por su fiel preferencia y sintonía hoy nos estará acompañando a distancia Melanie Mullers ella es analista política y vamos a estar hablando un poco del acontecer el panorama correcto de los estados unidos en las elecciones y más específicamente salvo que han pasado obviamente muchísimas cosas el reciente también atentado al expresidente de los estados unidos y virtual candidato republicano donald trump la renuncia del presidente de los estados unidos joe biden hacia la reelección que estaba postulándose a la reelección de los estados unidos melanie buenos días y bienvenida a nuestro espacio que bueno tenerte para hablar de estos temas que definitivamente también de cierto modo les interesan a república dominicana muchísimas gracias lady muchísimas gracias javier para mí siempre es un gusto acompañarlos y poder hablar un poco sobre los temas políticos coyunturales que nos afectan en la región totalmente gracias melanie buenos días y también bueno hablar de eeuu obviamente un país potencia y también importante para los dominicanos porque compete porque obviamente la gran parte digamos la mayor parte de la diáspora dominicana también hace vida en los estados unidos melanie los primeros efectos consecuencias toda esta movida este terremoto que ha traído este atentado contra el ex presidente de los estados unidos donald trump bueno en el atentado con donald trump generó una ola de conmoción y preocupación en todo el país bueno y en el mundo como pudimos ver políticamente intensificó más las divisiones portidistas con los seguidores de trump por otro lado los demócratas han acusado al partido republicano por ser parte de los que iniciaron este clima de violencia este evento influyó significativamente en la campaña electoral y la prescripción pública de la seguridad nacional si justamente de la misma este no sé si melanie está aún con nosotros porque estamos tratando de verdad sostener la conexión virtual si mencionabas algo más melanie te perdimos por un momento porque en de que lastimosamente la conexión como que hoy no está muy a favor de nosotros pero pero lo que hizo fue intensificar más la división entre los demócratas y los republicanos y tuvo un factor decisivo sobre la percepción de la seguridad nacional si esa era la pregunta que te iba a hacer hace un momento que como esto ha impactado incluso hasta la imagen de la propia seguridad de los presidentes y los candidatos a la presidencia en los eeuu como hablábamos cuando no estábamos al aire con javier el día de ayer la jefe de la el servicio secreto del presidencial le se autonominó responsable y culpable de los incidentes sucedidos en el evento de trampa fue esto si esto ocasionó que la quieran hacer renunciar ella aún no ha dimitido su cargo sí porque estamos hablando también de un cuerpo de seguridad que que está compuesto por mujeres esto en su mayoría pero en el caso de la directora del servicio secreto ella pues obviamente haciéndose ser responsable como obviamente debe ser no el no haber cuidado resguardado de una manera mucho más fuerte la 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 integridad de los candidatos y puede ser cualquiera totalmente y mucho se habló de que las personas que estaban ahí presentes en el momento en el que se encontraba el expresidente de los eeuu donald trump hablando a la nación habían visto al tirador y que la seguridad no hizo nada en el momento por esto también ha sido bastante cuestionada la seguridad del servicio secreto correcto lady en la jefe del servicio secreto tiene 30 años en el servicio ella también aceptó de que ha sido nefasto la labor y se le está pidiendo de que ella dimita de su cargo así como cuando sucedió el atentado de donald reagan con el servicio secreto que el jefe en aquel entonces dimitió a su cargo pudimos ver incluso a través de los medios de comunicación internacionales que fue un interrogatorio bastante fuerte y además público no abierto para 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 toda la gente melanie la presencia de donald trump en la convención ya apareciendo nuevamente con el público con una oreja vendada que además ha sido también parte de su marca porque incluso algunas personas que también comenzaron a usar esta esta especie de venda en apoyo a el ex presidente que significa que puede traer todo todo esto antes de entrar obviamente en materia de la otra ecuación o digamos de la otra letra de la ecuación que es acerca de la renuncia de de joe biden bueno en la política es percepción pasión sentimientos el candidato donald trump mostró una imagen de fortaleza y resiliencia ante todos sus seguidores asimismo como vimos y tú muy bien mencionabas el vendaje en la oreja refuerza una narrativa de victimizarse y lucha y luchar con las injusticias que le han ido ocurriendo tanto legales y como ahora físicas y cuáles implicaciones sobre todo políticas ha afectado el hecho de la renuncia a la reelección del expresidente el del presidente actual de los estados unidos joe biden sobre todo a lo interno de su partido bueno el retiro de joe biden de la carrera presidencial abrió un nuevo capítulo para el partido demócrata esto creó un vacío de liderazgo y una oportunidad para que nuevas figuras emerjan en el ruido político kamala harins actual vicepresidenta de eeuu es una de las principales candidatas que se mencionan para ocupar ese lugar ella tiene una vasta experiencia ha sido también fiscal en general de eeuu o de que dan tres meses para que sean las elecciones presidenciales en eeuu y creo de que antes de poder mencionar de que es la candidata lo responsable es esperar a que sea nomina si a que sea a que se haga oficial sin embargo ya el mismo biden ha declarado en múltiples ocasiones no solamente una vez ni tampoco la última vez que lo hizo a través de su comunicado donde se retiraba de esta candidatura que kamala harris para él sería la elegida para continuar con esta carrera hacia la presidencia sin embargo hay una figura importante dentro del partido demócrata que todavía parece que está un poco más cauto y está más a favor de una convención que es barack obama que no ha mostrado digamos abiertamente un apoyo hacia kamala harris que otros candidatos pudieran formar parte en caso de que no sea kamala y que en donde quedaría ella sería igual la candidata a la vicepresidenta en caso de que no logre digamos la el apoyo total de su partido si en la política todo hasta que no sea oficialmente nominado está en la cola de un venado el puesto de kamala harris como vicepresidenta adentro del partido demócrata ha sido muy cuestionado y no ha sido muy convincente para poder manejar el futuro de un país lo impresionante que vale la pena mencionar es de que a sólo 24 horas de escuchar su nombre ya se recaudó 81 millones de dólares para poder apoyar su candidatura y hay algunos donantes que también han retirado candidaturas porque lo hacían en nombre de digamos la candidatura de Joe Biden así es y ahora pues entonces tiene todavía esa incertidumbre finalmente melanie que se espera en estos próximos días ya en cuanto al ambiente político en los eeuu que se está que se está hablando que se maneja hasta el momento bueno ahorita lo primordial para seguir evitando teniendo tantas incertidumbres lo cual afecta a lo que es la contienda electoral es nominar lo antes posible al candidato presidencial le pero tienen un gran problema con la salud de Joe Biden porque si la salud de Joe Biden sigue desmejorando y él no está claro en su cabeza la que tiene que asumir ahora la presidencia de eeuu tendría que ser también Kamala Harris por lo cual eeuu está en muchos dilemas políticos para poder realmente tener a su candidato demócrata quien correrá contra Donald Trump y de aquí a noviembre hay mucha tela y como sino y como una de las potencias más importantes melanie esto como afecta a los eeuu el ambiente político que se está dando actualmente bueno actualmente el ambiente político en eeuu está totalmente polarizado el atentado contra el presidencia el candidato a la presidencia donald trump solamente vino a incendiar más el fuego del discurso de odio que hay precisamente entre el partido demócrata y el partido republicano y adicionalmente el tener a un presidente actual quien ha cometido tantos errores públicos por problemas mencionan que tiene algún tipo de demencia senil lo pone también en mayor vulnerabilidad siendo una de las potencias mundiales como tú muy bien mencionas y como siempre un placer tenerte con nosotros y esperamos claro más adelante ya cuando quizás las cosas estén mucho más aclaradas quizás en una próxima oportunidad ya tengamos porque no a los dos candidatos así es así es javier esperemos de que se normalice la situación en eeuu y que porque eso nos afecta a toda la región así es gracias melanie por habernos acompañado esta mañana gracias a ti lady que tengan un muy lindo día retomamos las informaciones que recibimos a través de nuestra línea de comunicaciones algunos transeúntes de la avenida charles de gol enviaron este audiovisual donde piden a gritos la intervención de las autoridades debido a las inundaciones segundo nos aguantamos más con esta agua ya esto se inunda aquí detrás de pecho voy a en la charla de gol en el caro segundo hay que hacer algo con esta agua miren cómo está esto con una agüita que cayó lleno de agua nos vamos a samaná también a través del ocho veintinueve cuatro veinte doce cuarenta y cinco nos reportaron de un grave accidente en esta vía de tránsito específicamente en la carretera de samaná en este vídeo observamos como varios vehículos que fueron impactados algunas personas también resultaron heridas incluyendo una infancia pero me merece accidente ahora mismo ahora mismo estoy en tapón al fuego aquí en la semana ahora mismo todo su vehículo chocada estoy en tapón al fuego aquí terrible lo que ha pasado aquí en la carretera de samaná está funcionando tiene signos vitales tiene signos vitales en eso sí sí estaba convencional está viviendo como que la gente es aquí no los hombres la gente está viviendo vamos a ver vamos a ver la gente ya está viviendo ya está viviendo si ella está viviendo si ella está viviendo si ella para la piel no yo que era Al paso con la pierna, al paso con la pierna viejito La doña, yo vengo con la doña Un paño, pásame un paño por favor Un pañito Un paloche algo, limpio Un paloche aquí A través de nuestro número de contacto al 829-420-1245 Un televidente nos hace llegar a la siguiente información Pidiendo ayuda a las autoridades desde Brisas del Este En la avenida Hípica Se llevan las aguas, las vías de agua Y por esta razón está solicitando la intervención de las autoridades En auxilio, en auxilio El síndico Dio a Stasio que dijo que estaba resolviendo la situación En Brisas del Este Carajo Y es que nos van a dejar ahogar Esto en plena Hípica Cerca de la chales de gol En plena Hípica Y miren, 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 miren esto Esto es un brazo de Miren, 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 miren Que cualquiera cree que esto es como Que estamos cruzando un río Estamos cruzando un río Y se están ahogando Miren, miren Ay, 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 ay Dios mío Pero AN7 Tú que eres el canal del pueblo Por favor Haz algo Haz algo Porque el síndico dijo que iba a resolver los problemas de la ciudad En cien días Y cuánto más Y este río Este río, Dios Ojalá pudiéramos hacer algo Y tener funciones Que tienen normalmente las autoridades Vamos a continuar compartiendo Más de sus reportes y denuncias Nos vamos ahora a la calle Felipe Alfau Esto está ubicado en el sector Los Trinitarios Los residentes están solicitando la intervención también Por parte de las autoridades Ya que sus vías de tránsito se inundan cada vez que llueve La calle Felipe Alfau O sea, con un chinchín de agua Que cayó ahora Mira cómo se quedó ese carrito Mira cómo se hundió ese carrito ahí Felipe Alfau Trinitario II Esto va para AN7 Mira cómo se llenan Y eso que hicieron un trabajo ahí Impresionante Con esta frase Se quejan los moradores En la avenida O en el municipio De Los Alcarrizos Quienes están solicitando La intervención por parte Del alcalde Junior Santos Expresando Que cualquier niño se ahoga Para AN7 Noticias Miren, miren Esta es la calle que comunica Al barrio La Mercedes Compañe Encantado Miren cómo se pone esto Desde que cae dos gotas de agua Señores Un sitio que hay negocios Miren, miren Miren, esa casa se tapa Cuando llueve media hora Cuando llueve 15 minutos Esto es increíble Miren los niños Ahí hay unos hoyos Que cualquier niño se ahoga Nos vamos ahora a la calle 38 Con Máximo Gómez También nos envían este audiovisual Reportando un hoyo Que ha generado cierta molestia Impotencia y temor Entre la ciudadanía Porque en este caso Les da miedo Que alguien pueda caer En ese hoyo Afirman que recientemente Una señora Sufrió un accidente Y hasta fue hospitalizada Hacen un llamado A las autoridades pertinentes Seguimos con más reportes Que estamos recibiendo A través de nuestro número de contacto Al 829-420-1245 Esta vez De Sevilla Pompa En Sabana Perdida Un comunitario reporta Que un poste del tendido eléctrico Está a punto de colapsar Se siente atemorizado De que el mismo pueda Caer encima de una persona O vehículo Este poste Hace varios días Para que nos ayude Mire, está casi partiéndose Mata, mire Está como mismo Ahí abajo, mire 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 cómo está el palo Mire Ese poste, mire Yo le mandé El número de contrato Le mandé todo Y está al frente De este carro, mire Y esa casa Mire, muchos carros Ahí hay, mire Y nos vamos a Los Cazaves En Santo Domingo Norte Acá los ciudadanos Además de compartir También esta denuncia Este reporte Con nosotros Este audiovisual Es específicamente Dirigido hacia las autoridades De esta demarcación Para que preste mayor atención Al estado lamentable En el que se encuentran Las calles De este sector Los Cazaves En Santo Domingo Norte Señores, señores Miren cómo está La situación De Los Cazaves Miren Santo Domingo Norte Miren cómo está La situación De Los Cazaves Este video Va directamente A N7 Porque la única gente Que salen Y dan el frente Son N7 Nosotros vamos a tener Obligado 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 Que el miércoles Cerra la carretera El miércoles O jueves Vamos a tener Que cerrar la carretera Así es que miren A ver Los ayuntamientos Todos los síndicos Por donde deben De mandar los camiones Porque nosotros Vamos a cerrar La carretera Esta carretera Está en una condición Que nadie puede pasar La fiesta olímpica El evento multideportivo Más esperado Y más seguido De la historia Ya está cerca Y muy pronto Vivirás junto a nosotros Esa experiencia 32 competiciones Y más de 10 mil atletas De 200 países En una carrera Sin precedentes Por la gloria olímpica Juegos olímpicos París 2024 Desde el 26 de junio Al 11 de agosto No te lo puedes perder Por Antena 7 Y Antena 21 Canales oficiales El joven Edwin García Denuncia que En Santo Domingo Fue a solicitar Un papel De buena conducta Y le notificaron Que tiene Seis multas Injustificadas Debido a que Nunca ha tenido Ningún tipo De vehículos Por lo que solicita A las autoridades Pertinentes Prestar atención A esta situación Es un llamado A la DGC Y a las autoridades Competentes Yo no tengo Ningún tipo De vehículo De motor Ni motocicleta Ni ningún tipo De vehículo Lamentablemente Me llaman Para un trabajo Voy a mi trabajo Piden papel De buena conducta Cuando voy a sacar Mi papel De buena conducta Lamentablemente En el sistema Aparezco Con seis multas Donde yo no tengo Ningún tipo De vehículo No entiendo Cómo aparecieron Estas multas Por ese error Ahora tengo yo Que pagar Seis multas Que no sé De dónde aparecieron Para el papel De una conducta Todo esto Y mi llamado Es porque Las autoridades La mayoría De ellas En vez de abrirle Camino a la juventud Para que puedan trabajar Proferar Ya para adelante No estar en el mundo Negativo Con ciertas acciones Lo que hace Que le tronchan Los caminos Le tronchan Los caminos Porque ya Desde que Hagan cosas Como esta Están tronchando Los caminos Y gente pequeña Que tengan La mente chiquita Se dejen sobrellevar Cojan un malo pique Y cojan otro tipo De camino 37 Seguimos repasando Más de sus reportes Que nos hacen llegar A través de nuestro canal En Whatsapp Nuevamente Calles inundadas En la avenida Charles Para que quede claro En AN7 Amanecer Hacemos énfasis En esas problemáticas Que más afectan A los comunitarios Hasta cuatro veces Podemos repetir Este video Cinco veces Seis veces No nos cansamos Hasta que solucionen Las problemáticas De la gente Que tanto lo necesita Esto es en Echarles de gol Para que lo tengan claro Y así el síndico Prometió Que iba a resolver El problema Así nos despedimos Como nos gusta Siempre presentando Las problemáticas De ustedes Para que puedan llegar A las autoridades competentes Les agradecemos Por habernos acompañado Durante estas tres horas Informativas Claro que sí Sigan disfrutando De nuestra programación Disfruten también Nuestras flamantes Emisiones Meridiano Y también Estelar Una de la tarde Nueve de la noche Y por supuesto Les esperamos mañana Para que se activen Con nosotros Aquí en ANS Este amanecer Cuídense mucho